¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo video con Dani. ¡Hola, Dani! ¿Dónde estás? Acá, hola. ¿Ya tenés una caja? Ya estoy preparado. ¿Ya empezaste? Esperá, porque antes quiero explicar el reto. Hoy vamos a abrir 100 cajas de buey. A ver qué es lo que nos sale. De 3 de buey. Porque salió la actualización lunar en Adomi, así que vamos a ver si lo conseguimos. Ya tenemos leones. ¡Legendario! Daniel, pero pará. No, es mentira, es mentira, es mentira. Ah, iba a decir, si todavía no empezamos. Tenemos que decir que ya tenemos de estas mascotas bastantes, porque estuvimos juntando. Pero ahora vamos a ver qué nos sale. Antes que nada quiero mostrarles cómo son neón. Porque ya tenemos, miren, a este metal en neón. Tenemos a este también en neón, que es el común que nos lo regaló a Adomi todos estos. O sea, hay que decirlo. Y el lunar león, que el león, no, neón. No sé por qué dije león. Y es este. Pero hoy vamos a ver quién gana la competencia abriendo cajas. Así que, chicos, no olviden dejar su like ahora. Ya, ya, ya. A ver si llegamos a 40.000 likes todos a dejar su like. Si no están suscritos, suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani. Y estás listo para empezar. Yo le voy acá. Pará, porque tengo acá un montón de cajas. Empiezo. A ver qué sale en mi cajita. Ah, una normal. Bueno. Ay, una normal. Al menos estamos empatados, ¿eh? Al menos estamos empatados. La caja es ultra rara. Pero tengo que decir que tampoco es tan... Tampoco es tan cara. Sale 350 bucks. Ok, no estamos teniendo suerte, ¿eh? Empezamos muy mal. Empezamos muy, muy mal. No puede ser. Pará, pará. Me voy a mover, me voy a mover. No puede ser que hayan salido tres todas. Quita, que me contaminan la caja. Me contaminan la caja. ¡Ven! ¡Me contaminaste la caja! Las tres no salieron normales a los dos. A ver este. ¡Sí! ¡No! ¡El de metal! ¡El de metal! ¡El legendario! ¡El legendario, chicos! ¡El legendario porque este es el año del búfalo normal! ¡Otra vez! En serio. Vamos a poner otro. Ahí vamos, vamos, vamos. ¿Son bueys o son búfalos? Porque Ox no es buey. No tengo ni idea de qué animal es esto, chicos. Ahí está. ¡No! ¡Llevo cinco seguidos! ¡Qué onda! A ver este, a ver este, a ver este. ¡El lunar! ¡El lunar! Ya tengo uno de cada uno de los más difíciles de conseguir. ¡Qué onda! ¡Seis! ¡Seis! ¡No, no, 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 no! Daniel no está teniendo suerte. No, 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 no. No te creo. Daniel no está teniendo nada de suerte. No te creo. No te creo. Paren, vamos a abrir este. Vamos a abrir este. A ver. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Otro lunar! ¿Por qué te hiciste chiquitito? Ya sabes. Daniel, ¿no? ¿En serio? ¿Ya empezás? Sí. ¿En serio? A ver si le sale algo bueno o no. ¡No! Me salieron dos lunares y uno de metal. A lo que él le salió... ¡Ay! Que le ha abierto sin querer otra. Todos comunes. Bueno, otro común. Todos comunes le salieron a él. Todos. ¡Otro lunar! ¡Tres seguidos! Para, Beni. Vamos a la lucecita. Ebeni, ya basta. Llevo ocho. Ocho. Todos así. ¿En serio? Llevamos ya casi 20 abiertos. Y Dani no tiene ninguno. O sea, ¿vas vos o voy yo? Vas tú. Ok, voy yo. Voy yo a ver qué sale. Me salieron tres lunares seguidos y uno de metal. Así que ya no puedo quejarme. Uno normal. Yo sabía que me iba a poner normal. Por favor. Sabía, lo sabía, lo sabía. No, 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 no. No, no, no. Llevo nueve. Nueve. Daniel, creo que se te terminó la suerte y te estoy ganando el reto, ¿eh? Porque a mí, al menos, me tocaron uno de metal y dos de metal. ¡Toma! No puede ser. Un legendario cada uno. Un legendario cada uno, pero acordate que yo tengo dos ultra raros y vos cero. Y ahora es cuando empiezan a salir todos de golpe. Van a verlo. ¡Oh! ¡Toma! ¡Dos seguidos! ¡Dos seguidos! ¡Dos seguidos! ¡Te ganó, te ganó, te ganó! ¡No puede ser! ¿Cómo que le salieron dos seguidos? Otro lunar. Ok, tengo uno legendario y... ¡Ay! Le tocó uno y tres ultra raros. Yo tengo dos legendarios y un ultra raro. ¿Por qué ahora le empezó a dar la suerte de repente y le empezaron a tocar todos los que no la habían tocado antes? No me lo creo. Otro lunar. Bueno, bien. Tengo cuatro ultra raros, un legendario. Ahí está. Pará, me voy a ir a mi casa. Me voy a ir a mi casa ahora. Pará, porque me voy a ir a mi vehículo. Porque está bueno este nuevo vehículo. Es grande. ¿Me llevas? Bueno, espera que agarro a mi... Ahí está. Podés subirte. ¡Eh! ¡Pero dale! ¡Pero tía llame! ¡Subite, subite! ¡Subite! Ahí estamos. Viva nuestra conductora. ¡Conducto! Va re rápido el coche, eh. Va, al menos más rápido que otros coches. Es que quería mostrar cómo era mi super casita lunar. ¡Ay! Casi me choco. Ahí está. Mira esto. Sí, muy bonita. Vamos a abrir caja. Sí, ahí va, ahí va. Mira, ¿ves? La entrada está súper linda. Súper tierni. Es verdad. Vamos. ¡Ah! Ahí. Dale. A ver qué te toca. ¿A mí? Sí. ¿No abrí yo este? No. ¡Ah! ¡Otro lunar! Tengo como cinco. Eh, esto vale más que tu único legendario. ¡Venga, hombre! Bueno, sí. Cinco, decime igual, compensa en un ultra raro, eh. A uno legendario. Sí, otro común. A ver, ¿qué tenés? A ver, ¿qué tenés? Otro. ¿Otro normal? Sí. ¿En serio? A ver, vamos a ver. Uno, uno legendario. ¿Otro ultra raro? ¿Otro ultra raro? No me lo creo. Me subí a un carro en el que no paro de sacar ultra raros. ¿Abro otra? Bueno, ahora te voy ganando. Dos a uno el legendario. Bueno, hay que ver. Esperá, eh. Otro. No, amor. Con todos los que tengo yo de ultra raros, te gano. No, porque yo llevo más legendarios. Llevas uno solo legendario contra mis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ultra raros. Dale. ¿Cuánto te cambiarían? ¿Cómo cuánto me cambiarían? Si tú ofreces cuatro ultra raros, ¿te van a dar un legendario? Yo creo que no. Sí, capaz que sí. Dale, dale, dale. No, dale tú. No, vos. Yo acabo de abrir. No, ya acabo de abrir, me acaba de tocar este. Ah, ¿te tocó otro normal? Sí. Es que te tocan todos normales ahora. Ahí está, dale. A ver si te viene el de metal. Dale, dale, dale. ¡Oh! No, no salió. Vamos con más, ¿eh? Tenemos más cajitas. Muchas más cajitas. ¿Qué te tocó? Otro normal. Buah. Pues ya ves. Ya ves. A verte, a ver, a ver a vos qué te toca. Júper, ¿eh? Pero a vos se tocan todo normal y de repente te tocan todos los buenos uno atrás del otro. O sea, tampoco te podés quejar. Ay, se me está comiendo el otro búfalo. Otro. Me ha tocado siete seguidos otra vez. Siete seguidos. ¿Qué pasa? ¿Qué onda con esto? ¿Pasa qué? Está... Son posibilidades. Ahí te toca uno lunar. ¿Cuántos tenés lunares? Dos, ¿no? Dos y dos. Ok, vamos, vamos, vamos a ver. Otro normal. ¡No! Que me toca uno de metal, así te gano. Otro lunar. No me digas. Se está empezando a beber muchos lunares. No, 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 no. A ver. ¡No! Dale. Ya no tengo. ¿No tenés más? ¿Vamos a comprar? Pero no me tienes que dar tú. Sí, por eso. Ah, entonces sí. Vamos a comprar. Yo tengo... Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis más, pero tal vez... ¿Cuántos lunares tienes? Lunares creo que siete. Ya te digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, yo tengo tres lunares y dos legendarios. Yo, ocho lunares y uno de metal. Entonces, ahora vamos a ver qué nos sale. Haremos cuatro y cuatro. Para, ¿sabes qué? Quiero que la gente sea la que elija. ¿Cuál de los dos es el que está ganando? Vale. ¿Te parece? Bueno. Espera, tres. Chicos, es... ¡Mamí, que llevo dos legendarios! ¡Oh, los regalos! ¡Ah, mentiroso! Eso es comprar votos. No va. Así. A ver, te doy tres y te mando todas las cajas porque tengo un montón de una. Mira, así. No, acá no están las cajas. Una, dos... Con cuatro, si quieres, me basta. Tres, cuatro... Bueno, a ver, te paso seis. ¿Te parece? Bueno. Ahí está. Tú quieres que te gane con legendarios. Es lo que quieres. Es lo que estás buscando. No, quiero que me toquen a mí. Quiero que me toquen a mí. ¡Ah, qué caca! Que el tres tarde tanto. Sí, pero bueno, dártelas de a uno iba a tardar incluso más. Así que creo que tampoco está tan mal. Yo te digo, en estas seis me va a tocar otro legendario. ¿Ah, sí? Me ha puesto... ¡Va! Lo que quiera. Ah, sí. Lo que quiera. Ah, no sé. Es que todas las buenas maquetas las tengo yo. Si no me tocan en esas seis cajas un legendario, te regalo estos dos que me han tocado. Bueno, me parece bien. A ver, te toca. Ah, no, te toca a ti. Es una y una, Evelina. No, pero no te toca a vos. No. Ah, bueno. A ver. Otro de metal más ocho. Ocho lunares. A ver si me superás. A ver, bueno, si sacas otro legendario sí que estoy complicada. Me ha tocado uno normal. A ver, a ver, a ver, a ver. Llevo nueve normales seguidos. ¡No! Ya está. Ya está. No, me toca a los dos seguidos. No me lo creo. ¡No! Tres. Estamos empatados, ¿no? De legendarios. Estamos empatados en legendarios. Pero yo te gano porque tengo más ultra raros. ¡Ela ha visto sin querer! A ver, ¿qué te toca? Otro lunar. Ok, vamos a ver qué me toca a mí en este. ¡Otro lunar! Ahora tienes que abrir otro. No me lo creo. Espera, abro yo otra. ¿Cuántas te quedan a vos? Tres. Ay, por favor, que no le salga ninguno legendario en ese. Porque así te gano. Pero me toca uno legendario, así que ya no te tengo que dar mis legendarios. No, pero si vos ahora no conseguís otro, perdés. Perdés porque yo tengo más. A ver. Que no le toque, que no le toque, que no le toque, que no le toque. Otro lunar. Ok, ok, pero no es el otro. ¿Cuántas te quedan? Una. ¿Una sola? Ajá. ¿Una sola? Abrí la voz. Abrí la voz. A ver. Oh, perdí. Ok, 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 ok. Vamos a abrir el mío, otro normal. Vamos a hacer el recuento de cuántos tenemos. Yo tengo uno, dos, tres de metal que gané ahora. Yo también tengo tres. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vos. Yo cinco. Gané, chicos. Gané, gané. Ya no hay lugar a dudas. Gané. Pero todo por la suerte de cuando me tocaron esos dos juntos, ¿eh? Tengo que decírtelo. Pero si no, no ganaban la vida. Triste. Pero, ay, pobrecito. Pero mira, vamos a ser buenos ahora sin pelear. Te doy una. Y vos la abrís. Me quedan dos acá, así que toma. A ver, ahí está. Abrilo vos. Y yo abro el otro. Bueno, abro tú primero. Ok, abro yo primero. Te llegó. Ahí está. Vamos a abrirlo. Chan, chan, chan. Un lunar. Y a ver si te sale el de metal ahora. No, otro lunar. Bueno, al menos estábamos ahí compensados, diría yo, ¿no? Sí. Tipo, a los dos nos salió un lunar. Así que está bien. Cuando digo salió un lunar, parece que estoy hablando de un lunar en el cuerpo. Sí, de un lunar en el cuerpo. Pero no, no es eso a lo que me refiero. Abrimos un montón de búfalos, chicos. Abrimos un montón. Tenemos un montón de estos. Son buey, creo. Miren, vamos a ver cuántos tenemos ya. A ver, miren esto, ¿eh? Acá están los normales. Son todos estos los que tenemos. Y tenemos uno neón, ya el luminoso. Después tenemos todos estos de los lunares. Y después, miren, estos son de los nuevos lunares, que tenemos un montón. Y los de metal están por ahí también. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete lunares. Siete, perdón, de metal. Contando que hay uno que ya está en neón, ¿eh? Yo creo que nos vamos a acercar bastante rápido a los megas. Así que, chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo en el canal. Una vez que tengamos los megas de cada uno, los demás creo que los voy a regalar. Así también ustedes pueden tener bastantes de estos buey. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí, chicos, suscríbanse al canal de Dani. Y les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.